Muy buenas gente. Bienvenidos a un nuevo video de Half-Life. En esta ocasión les traigo un video un tanto diferente. En este video, veremos la contraparte real de lo que vemos en los videojuegos de Half-Life. Veremos algunas posibles fuentes de inspiración de la vida real, que tuvieron los desarrolladores, a la hora de trabajar en el primer juego de la saga. Intentaremos averiguar de cuál es la contraparte de Black Mesa en la vida real, y demás elementos que vemos en los juegos. Ya que como sabrán, Half-Life 1 toma lugar en un centro de investigación secreto del gobierno de los Estados Unidos. Llamado Black Mesa. Ubicado en el estado de Nuevo México, al sur del país. Dado a esto, surge la duda de algunos fans, sobre si existe un complejo de investigación en la vida real, similar al que vemos en Half-Life llamado Black Mesa. Y si es así, ¿cómo es realmente? Por otro lado, muchos de los elementos que vemos en Half-Life si existen en la vida real, solo que en el juego algunos de estos elementos son cambiados de nombres, con fines ficticios. Así que en el día de hoy veremos cuáles son aquellos elementos y locaciones de Half-Life que existen en la vida real. Sin nada más que comentar, comencemos. Como todos sabemos, Black Mesa, es un centro de investigación científico ficticio. Black Mesa lleva a cabo investigaciones en diversos campos de investigación científica estándar, como la radiación, cohetes, física teórica, láseres, propulsión experimental, hidráulica, robótica, hidroeléctrica, genética, zoológica, matemáticas aplicadas y un espectro muy amplio de investigación en química y toda clase de física. La investigación se llevó a cabo principalmente en el centro de investigación de Black Mesa e incluye tanto la investigación pura y la ciencia aplicada. Además de esta investigación legítima, varios proyectos secretos también se llevan a cabo en Black Mesa. ¿Cuál sería la contraparte de Black Mesa en la vida real? Hay dos ubicaciones similares. La más conocida es el Área 51, ubicado en el estado de Nevada, y el otro lugar sería el Laboratorio Nacional Los Ádamos. Ubicado en Nuevo México. Vaya, muchos de ustedes ya conocerán el Área 51, probablemente la base militar más famosa del mundo. Ubicada a varios kilómetros al norte de Las Vegas en Nevada. Una instalación de la Fuerza Aérea para la prueba de aviones experimentales, aviones furtivos, y tecnología de defensa. El secretismo que rodea este lugar, los aviones experimentales. Los avistamientos de platillos voladores, y el incidente de Roswell lo han convertido en una zona llena de conspiraciones. Algunos han informado que los alienígenas grises fallecidos y sus naves han sido almacenados para investigación e ingeniería inversa. Otros afirman que sus tecnologías se han duplicado con éxito. A pesar de que el propósito de la instalación se reveló en la última década, algunos todavía creen que las montañas contienen una instalación de almacenamiento subterráneo que contiene material alienígena, o incluso a estos mismos. El Laboratorio Nacional de Los Álamos es un laboratorio nacional de Estados Unidos ubicado en Los Álamos, Nuevo México. Fue establecido durante la Segunda Guerra Mundial. Es propiedad del Departamento de Energía y sus campos científicos incluyen, física nuclear, de partículas, astrofísica, nanotecnología, supercomputadoras, medicina, etc. Si bien actualmente no está clasificado, en la década de 1940 era de hecho un black mesa de la vida real. Creado específicamente para investigar el uranio, plutonio, y las energías nucleares para desarrollar la primera bomba atómica. Allí ocurrieron numerosos incidentes nucleares. Varias muertes se produjeron como resultado de accidentes de criticidad. Los Álamos es un lugar excelente para cualquiera que quiera estudiar materiales nucleares. Y para los que no sepan, este curioso lugar también fue cofundado por Roberto Penheimer, muy conocido científico por la película reciente del mismo nombre. Una película no apta para gente que le aburren los dramas lentos y científicos. Hay algunas instalaciones más, pero estas dos son las más notables y posibles inspiraciones para black mesa. ¿Ustedes qué opinan? La ECU en la vida real. La unidad de combate en entornos peligrosos, a menudo abreviado ECU, en inglés, es una unidad del mando de operaciones especiales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que ocupó un lugar importante en los hechos de Half-Life y sus expansiones. Tras la catastrófica cascada de resonancia en Black Mesa, extraños alienígenas de Xen se teletransportaron en el laboratorio y comenzaron a atacar al personal. La unidad de combate en entornos peligrosos fue enviada a la instalación para combatir a los alienígenas y recuperar el control de Black Mesa. Algo desconocido para el personal superviviente en Black Mesa es que los soldados también habían recibido la orden de eliminar al personal civil de Black Mesa para asegurarse de que el incidente se encuentre en secreto. ¿Pero cuál es la contraparte en la vida real de esta unidad de combate? Shepard es un infante de marina, pero su composición incluye un montón de equipo del ejército estadounidense, y hay algunos soldados con boinas que sólo usan el ejército y la fuerza aérea, son una especie de grupo de combate transversal. Compuesto por personal del ejército, la armada, la fuerza aérea y la infantería de marina. Ahora bien, obviamente los desarrolladores, tanto Valve como Gearbox, no se esforzaban por lograr una precisión total al representar al ejército estadounidense, la mayoría no conocería las diferencias entre la jerga del ejército estadounidense y la jerga de la marina estadounidense. Por lo que es un poco complicado encontrar alguna unidad de soldados reales que sean la contraparte de los ECU. Ya que esta es totalmente ficticia. Por otro lado, el nombre de los ECU fue introducido por primera vez en Opposing Force, en la introducción del juego. Ya que antes de esta expansión, en el juego original sólo se conocen a estos soldados como simples militares. En la vida real, prácticamente serían los Marines de Estados Unidos que todos conocemos. Lo más probable es que los Marines sean las personas enviadas para esto, ya que los Marines son la única rama militar autorizada para proteger las embajadas de los Estados Unidos y al presidente y se los considera los primeros en entrar en combate. Y pues gran parte del equipamiento de estos soldados que vemos en Half-Life son portados por estos Marines, variando en diferentes épocas. Ya sean armas y equipo táctico, así como vehículos. Así que en conclusión y para no complicarnos la vida. La ECU de Half-Life 1, básicamente son los Marines de Estados Unidos en la vida real. Compuesto por otras ramas militares de apoyo. ¿Ustedes qué opinan? Si creen que me equivoco en algo. Corríjanme aquí abajo. Con los comandos negros pasa algo similar que con la ECU. Ya que el concepto de los comandos negros surgió por primera vez en Opposing Force. En Half-Life 1, las Black Ops sólo se les conoce como simples asesinas, probablemente en servicio de la CIA, o alguna agencia poderosa y secreta del gobierno. Se desconoce si originalmente en el primer juego serían aliadas de los militares. En cualquier caso, los Black Ops existen en la vida real. Siendo soldados que actúan en operaciones encubiertas y clandestinas. Estas operaciones suelen ser llevadas a cabo por una agencia gubernamental, una unidad militar o una organización paramilitar. Las operaciones negras generalmente emprenden actividades que son a menudo categorizadas como sumamente clandestinas y estandarizadas, fuera del protocolo militar o incluso en contra de la ley. Sobre cómo se ven en la vida real, varía. Pero generalmente suelen ser soldados con equipo táctico común y corriente. En Half-Life y Opposing Force se les retrata por usar uniformes negros, con el mismo equipamiento de la ECU, así como por, portar la misma artillería armamentística. Y pues claro usan los mismos vehículos. Ya sean aéreos o terrestres. Estos soldados son similares a los Shadows, de Call of Duty Modern Warfare. Ya que prácticamente tendrían la misma función como empresa militar privada. ¿Existe el traje de protección en la vida real? No. Bueno no como el del juego. Que es totalmente ficticio. Aquí surgen varias preguntas. Como, ¿qué componentes de un traje HEV podríamos fabricar realmente en la vida real? ¿Qué datos médicos podríamos recopilar para que los procese una computadora? Todavía no existe una armadura reactiva, pero ¿existe algún concepto sobre cómo podría funcionar? Si alguien construyera un traje con tantas características como sea razonablemente posible, ¿qué se le podría implementar? ¿Qué heridas podría tratar automáticamente? Hoy en día es fácil crear un traje que recopile y controle los signos vitales, pero solo puede controlar métricas limitadas, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia de inhalación, etc. Si se utilizara un HEV integrado, se podrían controlar las ondas cerebrales. Sin embargo, no existe un medidor de salud, por lo que es pura ficción para una mecánica de juego simple. Así que en conclusión, a lo mucho se podría crear un traje blindado, con un exoesqueleto para soportar el peso, con solo funciones básicas de interfaz, como el medidor del ritmo cardíaco del usuario, la presión arterial, la respiración, etc. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? Quiero agradecer de corazón a los miembros del canal. Me ayudan bastante. De igual forma, con el simple hecho de ver el video, darle me gusta, o comentar, me ayuda enormemente. Ya que estos videos toman tiempo en realizarse. Sobre todo lo que más me entusiasma es leer sus comentarios. Tengo más ideas frescas, sobre futuros videos. Así que activen las notificaciones para estar atentos. Que se vienen videos interesantes de Half-Life. Ya sean de mozo de los juegos originales. Que planeo exprimir al máximo esta saga hasta que abarquemos todos los temas interesantes. Sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!